Se lo vamos a dedicar, sí señor, a nuestros grandes amigos en esa gran ocasión esta noche sonido destructor y todos sus secretarios toda la gente que elabora con ellos en esa gran ocasión con este tema se lo vamos a dedicar con mucho cariño, con mucho respeto a su familia de Kike Mix a todos sus compañeros que elaboran en ese sonido porque hoy se enterró, hoy se llevó a dar la despedida a Kike Mix así que le voy a dedicar este tema con mucho cariño, con mucho respeto a él y mañana que lo escuche Hidalgo para que se lo dedique a mi compadre Kike Jesús Vera y su sonido Luquistán 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 ¿Dónde quieres que se encuentre Kike Mix? ¿Dónde quieres que se encuentre Kike Mix? Luquistán Con mucho cariño, mucho respeto a su familia de Kike Mix? Luquistán Todos los niños de metal, desde la ciudad de la púlmora Nexis, de Juan y Chucho, Juanito con Sanito Miguel Para Lebre, Juanino y Miguel, Juan Carlos, Luquistar Juan de Richie Hay que tu grandeza se mide con cantidad Simplemente que existen silencio vital El cariño de la Pernoba, Chuchito Más en la eternidad, tanto Juan Hidalgo Toda la noche cuando yo vi Tal famoso calzo donde quieran que se Lleguen los brazos y siempre corrí Dice la voz del Chuchito Entre charcos y lodo me La bomba de Puebla Todos los niños de chacción Todos los niños de chacción Todos los niños de chacción Que, a, de, de Dice sus carnales Entre los mauchillos Dale palacio Y el sin y sin ser Más de nuevo a Hidalgo Su amor es bonito Y ya está descansando La bestia de Chani Randa para Trevi en el cielo Chuchito Los niños callejero Toma la palza al ser Tocita le plique El que El que El que El que El que La poca es la lluvia Va por ti llorando La poca es la poca Tocita le plique Se la pierre Tocita le plique Dale palito Se la pierre Va a cansar Antíbal Chuchito Sale 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 Jesús verá Y, 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 y su sonido ¿Qué, qué, 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 qué? Y estoy llorando Juan Juan Reyes Charcos Esta noche Trapatote Adelante El grupo Se transforma en temporada Para los pequeños del sabor Chocita Vera Esta noche Sólo me cuelga Toda vez Aquellas no El poderoso místico La famosa mística Trapatote Chocita con la voz de Goquías Yo soy el superfrayer Yo soy el superfrayer La fusión La guía mágica La guía del rincón Amén 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 ¿Cuál te dice? Vamos a eso, vamos a eso, vamos a eso, vamos a eso Vamos a eso, estamos arriba, es posible de eso La organización y aunque nos lleva ya Hasta la muerte Es el conchito Los charcos Los días de metal Se han quedado mudos Vamos a bailar Yo no puedo ausencia Amén ¿Cuál eres oído el destructor? Esta noche Lo que estabas Estoy llorando La lluvia Y su conchito Vera Todas las chocs Y mis manos Y yo allí Lo que estabas Solo me queda el recordar Aquellas noches cuando Día Sagrado corazón Que rechazan en el cielo Como dice Dios es un señor Usted creó en la tierra La virgen de tu gloria El tiempo que empieza Se dice Dos bandos divinos Y si se dice No hay silencia Como siempre creaste Una máxima potencia La organización Polvorones locos Así lo llamaste Y si creaste Una gran silencia La banda de ellos Los de Pequitango La gente del centro Con su padrino Chuchito Vera Con su padrino Pero ¿Qué le pasó? Ya no es así Con ti Los de Pequitango Son la piscina Y se me echa Para recortar Lleando Y llorando La que me da tu cita Con la nobudos Con la tristeza Lloro por docencia Amor Para mi hermosa Tres 16 La mañana son villanovella Son flanco Carcos El famoso nace Para croma y hermosa Liz Para los tanos A dos Para Jokers Niños solideros Los tres Es 16 Ooooo Ya se va la cumbia C-c-cumbia Ya se va la cumbia Chuchito C-c-cumbia Se va Jesús Vera Y su sonido ¡L-lu-lu-lui! Su sonido